la cebollita la cebollita la cebollita la cebollita dale dale espérate caco mira mira para allá para allá para allá vamos ya? andre lo vas a firmar? si dale voy a ponerlo aquí ahí viene ricardo lo apago? no si porque ahí viene ricardo ajá apártese para que vete jesús para acá papi ahi con nery el aeropuerto el tubo rojo el tubo rojo el tubo rojo el tubo rojo deja que se baje y la niña y eso eso lo enciende no? tiene una mecha y ahí empieza a salir es como un volcán ajá cuantos cuantos traes? pero cuantos traes? 10 ricardo ya se bajó el carro? si ya? avísame bueno ya voy mira vengan a ver mira mira la luz mira la luz mira mira ay que loco el cigarro ay dios mio esto me da miedo asi lo prendi a mi tio en serio? si? vete julie julie un poquito para atras va a ir al aire va a ir al aire va a ir al aire si ok mira elisa cuidado cuidado veje 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 cuidado cuidado elisa elisa mira cuidado ay hello si uuuu entre si como un perrito este da esta es una que es que es ¡Gracias por ver el video! Coño, pero tiene bastante, ¿verdad? ¡Ay, bro! ¡Otra! 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 ¡Fireworks! ¡In Currens Prix! ¡Ey! So we're doing some fireworks here in Cobraspring in Florida That's right, fireworks We're gonna do another one It's round two guys, it's round two We're gonna do another one We're gonna do another one And the other one We're gonna do another one Andrey Listo Bye, bye Bye, bye